Bien, ahora llegamos a un momento que muchos de ustedes estaban esperando, que es cantar con nuestra voz, desafinadamente, y tocar o ejecutar la guitarra coordinadamente. Bueno, pues esto es un proceso, para algunos no va a ser tal vez muy fácil, porque no han tenido esa experiencia, sin embargo voy a tratar de orientarlos un poquito. Lo primero que usted debe hacer es escuchar la pieza, tener un referente sonoro de la canción que va a cantar. Tiene o debe aprenderse la letra, el texto, la temática, escoger un repertorio sencillo. ¿Qué es sencillo? Pues en pedagogía hablamos de piezas infantiles o villacicos navideños, no sé, no quiere decir que otras piezas no sean sencillas, pero por ahora la recomendación es, por ahora me van a excusar las personas que ya sepan cantar o tocar, pero entiendan que este es un proceso formativo, como este es un curso de ejecución de la guitarra y de canto popular, yo me imagino, pues, diseñé el curso para aquellas personas que no tienen experiencia y que van de un proceso formativo de menos a más. Entonces, no se preocupen que yo no estoy tratando como niños, como infantes, no. Es simplemente, todo esto es un ejercicio preparatorio. Recuerden que ustedes seleccionan, pues, la música y lo aplican de acuerdo, pues, con sus intereses, sus gustos, sus preferencias. Algunas personas van a aplicar esto en la iglesia, otras, no sé, si van a trabajar con la música en un bar, otros irán a cantar en una reunión familiar, otros, no sé, pues, en un evento masivo, no sé. En fin, cada uno, pues, aplicará, pues, de acuerdo con su conveniencia, el repertorio. Pero, por ahora, por ahora, les voy a dar unas indicaciones. Escuchen las piezas, ¿no? Tienen que escuchar las obras. Traten de imitarla, canten la obra, cántenla encima, pues, de... Pues, las músicas ya ustedes la consiguen en el canal de YouTube, en Internet. Escúchenla, grabenla, la línea melódica, la temática, o sea, el texto, y ya, pues, usted, supongo que ya ha practicado la forma marcha, que es la primera forma que se estudia en la música popular, o sea, esto... Estamos en compás de dos cuartos, ¿no? Yo les voy a explicar esto de forma sistematizada, con partichela y toda la cosa, pero por ahora quiero como introducirlos a cantar y a tocar, porque ya les he explicado todo esto a contextualización teórica, práctica, pero ya es hora de poner esto, pues, en un contexto real. Entonces, el asunto es cantar y tocar al tiempo. Vamos a escoger una pieza que supongo que la hemos escuchado, y si no, pues, usted la busca en YouTube, lleva por título Los Elefantes. Entonces, es una canción infantil, está en modo mayor. La mayoría de las canciones infantiles están en modo mayor, y este es el modo que se recomienda en pedagogía comenzar, no en modo menor, sino en modo mayor. Y la forma musical, pues, esta. Entonces, digamos, para los caballeros, los hombres, tocamos el acorde del do mayor. Para las damas, pues, seguramente les va a quedar muy bajito. Entonces, en música esto se llama transponer, transportar de un acorde a otro. Por eso la importancia cuando yo les mostré todos los acordes. Porque si usted no conoce los acordes, pues, va a tener limitación cuando vaya a cantar. Entonces, usted busque una tonalidad que se adecue a su registro, a su rango, ¿no? Entonces, cosa que no vaya a tener problemas con picos rojos. Es decir, que se sobrepase agudo, o lo contrario, muy grave. Entonces, esto de música es cuestión de ensayo y error, ¿no? Pues, hay términos populares, en Colombia se llama cacharrear. Es decir, de buscar, ¿no? De ir explorando hasta que usted busque, pues, la tonalidad que se le adecue a su registro, a su rango. En este caso, vamos a empezar en do mayor. Entonces, si usted empieza tocando, lento, por ahora no nos interesa correr, no, no, por ahora no. Pero, lento, 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 en velocidad, en tempo, ¿no? Entonces, empieza así. Digamos que esto es una forma muy elemental de tocar, una forma mancha. O también lo puede hacer así, como ya vimos. Recordemos que vamos a hacer varias cosas al tiempo. Es decir, vamos a utilizar la coordinación motriz, psicomotriz. Es decir, cantar, tocar, coordinar, en fin, son varias cosas. Pero, pues, tranquilo que usted va a llegar allá. Eso sí, tenga paciencia, tenga calma, vaya paso por paso. Practique, practique entonces la guitarra así. En do mayor. Listo, entonces aquí está este acompañamiento. La canción de los elefantes, la melodía es... ¿Cierto? Sol, 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 mi, mi, sol, 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 mi, mi, sol, 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 mi. Entonces, la temática, el tema es... Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de maralla. Recuerden que las canciones tienen cambios armónicos. Tienen movimiento, ritmo armónico, pero también tienen cambios ritmo armónicos. Cada canción es distinta, cada pieza en el mundo, así como los humanos, es distinta. Usted no tiene que saber, su oreja, pues, su oído le va a insinuar dónde está el cambio. En este caso, esta pieza es... Dos elefantes... Si, estamos en do, se balanceaba sobre la tela de un aralá. Ahí, en ese momento, la melodía me sugiere un cambio. Ese cambio lo vamos a hacer al quinto grado, que ya les expliqué. Quinto grado con una séptima menor, en este caso, sol siete. Entonces, miren acá. Usted tiene que entonarse. Lo importante es que usted sepa, digamos, afinar la nota justa, que en la mayoría de los casos corresponde a notas del acorde. Por ejemplo, do mayor es... ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, usted entones, ¿cierto? Fíjense que la melodía no empieza por... Do, do, dos elefantes, ni por la tercera, que es... Mi, mi, dos elefantes, sino por la quinta del acorde. Dos elefantes... Sol, 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 mi, mi... Entonces, y aquí la importancia de, pues, trabajar también, digamos, un desarrollo auditivo, ¿no? Pues, para eso hay ejercicios, y les voy a ir explicando poquito a poco. Entonces, ¿qué atamos? Do, ahí empezamos a tiempo, ¿no? En música, pues, hay a tiempo y el inicio, a tiempo o en anacruza. Yo les voy a explicar un poquito más adelante, pero vamos así, a contar a tiempo. A tiempo es cuando cae justo en el acento, en el primer quinto. Entonces, un, dos. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de la... Cambiamos. Toda la tela se resistía, fue una llamada un camarada. En ese camarada, en ese ra, vuelvo otra vez al primer grado, a tónica do, en este caso. Entonces, fíjense en los cambios, ¿no? Entonces, hágalo así. Dos, melódicamente. Vamos a hacerlo acá, pero. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una gran... Quinto grado. Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada. Entonces, ya su orejita, melódicamente y armónicamente, tiene que estar adiestrada, para saber dónde está el cambio armónico. ¿No? ¿No? ¿No?